La verdad estamos muy contentos, no digo sorprendidos porque la verdad que trabajamos mucho para que los chicos se unan, conozcan, se enteren de la convocatoria, pero la verdad que más de 40 bandas se inscribieron de todos lados, que algunos preguntamos, ¿y quién llegó acá para que se enteren? ¿De qué lugares, por ejemplo? Bueno, de Alma Fuerte, de Córdoba, de Santa Rosa, de Embalse de Río Tercero, hasta de Córdoba Capital se han notado algunos chicos, de Villa Carlos Paz, que no sabemos cómo llegó. Tenían planeado un formato de 20 bandas en dos días, ¿cómo van a hacer con 40 a ver una preselección? Bueno, sí, hay un jurado de gente con mucha experiencia en lo que tiene que ver con recitales, técnicos, músicos, gente que ha estado con grandes artistas, que voluntariamente nos da una mano para esta preselección. Bueno, hay algunos que quizás se salen un poco de los parámetros, la idea es que tenga una fuerte impronta juvenil, así que obviamente los que se exceden en edad, desgraciadamente para este evento en que sea, no van a poder participar, quizás para otros sí, pero no para este. Y bueno, después este jurado va a hacer una preselección. La idea es que quede la mayor cantidad de bandas juveniles que cumplan esto de estar en un promedio de 21 años, porque la realidad es que queremos darles oportunidad a que toquen, a que den a conocer lo que hacen, a que sepan que se puede, que después de la experiencia de la Villa Suena, con esfuerzo, con ganas, con pilas, los mismos jóvenes pueden lograr mucho más de lo que ellos mismos creen, así que, bueno, la idea es súper contentos con todos los que se anotaron. El próximo paso entonces es la preselección. Sí, ahora el día 8 de abril se van a dar a conocer los resultados. Este jurado va a armar también lo que es la grilla, para hacer un orden de prioridad de quienes van a ir tocando tanto el día sábado como el día domingo. Así que, bueno, a esperar al 8 ahora a ver quiénes tocan. Obviamente las bandas juveniles de la Villa, que son los anfitriones, van a participar todos como parte del armado del evento. De hecho, ellos son los que lo están armando. Pero, bueno, vamos a ver quiénes quedan de los otros, de los otros lugares. ¿27 y 28 de abril? 27 y 28 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en el Salón de Eventos. Y, obviamente, está toda la comunidad invitada a participar, a escuchar, a ver una movida muy, muy linda que se va a dar. ¿Gratuito el acceso? Sí, sí, es una invitación gratuita, abierta, para que todas las familias, quienes tengan ganas, pasen, nos acompañen. Va a ser un horario bastante extenso, así que pueden pasar en el horario de... En algún momento. En algún momento pueden pasar. La exitosa convocatoria hace presumir que va a quedar en la agenda, al menos anual, este encuentro regional de banda. Sí, bueno, es la idea. Es la idea que anualmente podamos hacer un encuentro de estas características. Estábamos un poco asustados porque decíamos, ¿qué vamos a hacer? Se nos viene la fecha encima. La verdad es que los chicos han trabajado muchísimo. La comunidad, como siempre, nos ha apoyado un montón en sponsorear, en acompañarnos, en darle fuerza a los chicos, en animarlos, a que sigan tocando, a que... Realmente lo que pedimos nos han apoyado. Seguimos pidiéndoles que nos apoyen. Trabajar en armado de la escena. Es mucho lo que hay para hacer, es mucho costo. Nosotros, como saben, el Centro Juvenil no tiene fondos, así que, si bien recibimos el apoyo de socios y de gente que nos acompaña, necesitamos que la comunidad nos apoye tanto con dinero como con materiales, con fuerza de trabajo, con decir, bueno, yo te ayudo a armar, yo voy a ayudar a desarmar, yo ayudo en el UFED. ¿Cómo sirve? Están todos invitados, pueden pasar por el Centro Juvenil de 5 a 8 y anotarse con nosotros para acompañar ese día también desde otros espacios.